Hola a todos y todas, hoy os traigo la revu de un libro, en este caso es Cartas de amor a los muertos de Abba Delaira, de Editorial Nocturna, con traducción de I.C. Salavet, y bueno, como siempre os voy a leer las sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, y sobre lo que ocurrió cuando su hermana no estaba viva. Y bueno, nos pone aquí abajo varias frases de diferentes personas. Bueno, a mí es un libro que me regalaron por un amigo invisible, que yo de por mí misma no lo hubiera comprado, pero la verdad es que lo tenía entre mis libros que quería leer. Aquí tenemos la autora, que es bastante joven. Y bueno, es un libro que me ha encantado, he conocido curiosidades sobre famosos muertos, por así decirlo. He conocido famosos muertos que no conocía de nada, como Janis Joplin, por ejemplo. Y bueno, vamos conociendo al personaje principal. Se nos va describiendo a través de las numerosas cartas. Lo único que he echado en falta un poquito es que al principio de cada carta puse una fecha para poder irnos situando a lo largo del curso, ya que según las escribe, solo pone la cabecera a quien va dirigida y ya está. No sabemos cuánto dura más que a lo mejor alguna pincelada que nos va dando en alguna de las cartas. Pero aparte de eso, me ha gustado bastante. Creo que le di 4 o 5 estrellas de 5 y lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.